El inicio, bueno, nosotros muy contentos, como siempre, la matrícula crece y crece, este año estamos esperando alrededor de 800 alumnos, y bueno, haciendo todo lo que podemos, ya que contamos solamente con un salón, dos docentes y yo como director que también tengo alumnos a cargo. ¿Y en este contexto, cómo ustedes planifican este 2019 por delante? Con mucha alegría, sobre todo, teniendo en cuenta los buenos años anteriores que hemos tenido, la aceptación de los chicos, porque algunos vienen en contraturno, y bueno, la verdad que muy contentos, con mucha alegría y con las expectativas de que sea mejor que el año anterior inclusive. El año pasado pudimos lograr hacer los módulos sanitarios, que ya están a un 90% terminados, ya son funcionales, pero faltan algunos detalles. Y este año esperamos que en abril empiece la construcción de nuestro segundo salón, que eso nos alivianaría mucho, que tenemos que ir por las escuelas en algunos casos, cuando nos damos abasto acá. El objetivo tuyo como director, aparte de lo de edilicio, en cuanto a lo que tiene que ver con los chicos, ¿por dónde pasa? Pasa por seguir aprendiendo, sobre todo, y por crecer, ¿viste? Pasa por ese lado, sobre todo. Gracias.